Pronto alguien de aquí tuvo un mal día, dejé que yo les cueste de... Cuidado, aquí un soldado caído, con el corazón partido, queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por los ojos Dime que piensas de mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré Y en el cielo me queda un espacio en los poros, poros, poros Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré Y en el cielo me queda un espacio en los poros, poros Me regreso a borrar los recuerdos que tengo contigo Y en el cielo me queda un espacio en los poros, poros Y en el cielo me queda un espacio en los poros, poros Y en el cielo me queda un espacio en los poros, poros Y en el cielo me queda un espacio en los poros, poros Y en el cielo me queda un espacio en los poros, poros Y en el cielo me queda un espacio en los poros, poros Y en el cielo me queda un espacio en los poros, poros Y en el cielo me queda un espacio en los poros, poros Y en el cielo me queda un espacio en los poros, poros Y en el cielo me queda un espacio en los poros, poros Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos vos Dime que piensas en ti, aunque no esté ahí Aunque te escorra otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celo me queda más fácil, no toro tus ojos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en ti, aunque no esté ahí Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celo me queda más fácil, no toro tus ojos Eso es, grupo, ronde ¿Qué personajes? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? CC por Antarctica Films Argentina